Muchas gracias, muchas gracias Ignacio, muchas gracias a la del CARI por tu organización. Siempre prefiero en estos casos tener más un intercambio de preguntas y respuestas, pero voy a hacer una presentación inicial de manera general sobre el tema de derechos humanos y relaciones internacionales, hablar un poco de nuestra región, lo que siempre es importante, pero también presente, y después de tener un intercambio con ustedes, sobre los temas que ustedes consideren más importantes poder hablar. Son muchísimos los temas que se pueden cubrir si queremos hablar de relaciones internacionales y derechos humanos, solamente voy a cubrir de algunos de estos temas, pero para comenzar creo que es más importante que lo que refiera específicamente al tema de derechos humanos, que pues evidentemente se ha menos conocido en este ambiente, de los dos conceptos de relaciones internacionales, la seriedad tiene en primer lugar en el tema de derechos humanos. Para eso en primer lugar lo que hay que entender un poco la realidad histórica de cómo se llega al comienzo de los derechos humanos en la época moral. La primera gran reunión internacional, que fue una reunión en el sentido de que estaban todos juntos en el mismo lugar, pero la primera gran reunión internacional se da luego de la guerra de los 30 años, en 1718, en 1748 cuando se finaliza la guerra de los 30 años, y se firma la paz repuestaria. Esto es importante para ir teniendo el tema de derechos humanos y relaciones internacionales. Con la paz de Huesfalia surgen los estados modernos, los países modernos, basados en dos principios fundamentales que son soberanía y no intervención. Esos son los dos principios fundamentales que surgen de la paz de Huesfalia en 1748 y aún hoy en día siguen siendo cruciales para las relaciones internacionales y también para los derechos humanos. Esa fue la primera gran reunión que hubo para establecer un nuevo orden internacional. La segunda reunión para establecer un orden internacional es el Congreso de Viena en 1815, luego de las guerras napoleónicas y otra vez la discusión, digamos, de todos los estados con las guerras napoleónicas. En el Congreso de Viena en 1815, ahí sí se juntan los diez de los mundiales, los fue intercambio de correos, ahí se junta el primer Congreso Internacional realmente que hubo. Y en el Congreso de Viena se establece un nuevo orden internacional donde en primer lugar tuvimos la paz de Huesfalia, donde surgen los estados y con el Congreso de Viena se pasa a lo que se llama el Concierto de Europa, que se conoció como el Concierto de Europa, donde si bien no había mecanismos formales para resolver los conflictos entre los países, sí se establece que cuando hubiera un conflicto los estados podían convocar alguna reunión para poder discutir ese conflicto y resolverlo. Y eso se dio a partir de 1815. Y en cierta manera también fue la restauración del conservadurismo en Europa, luego de la guerra napoleónica, que también durante ese siglo fue muy importante. La tercera guerra, bueno, aquí tanto la firma de Huesfalia como el Congreso de Viena terminaron terminaron con el fracaso a raíz de guerras mundiales y el Congreso de Viena finaliza con la Primera Guerra Mundial, donde ahí también ese orden internacional que se había creado con el Congreso de Viena llega a su fin con la Primera Guerra Mundial y se crea la Liga de las Naciones, que es otra vez un intento de la comunidad internacional de encontrar formas más pacíficas a resolver los Estados Unidos. La Liga de las Naciones finaliza con la Segunda Guerra Mundial, 1936, el fracaso de la Liga de las Naciones, y ahí se llega a 1945 con la Cuarta Reunión Mundial, de las cuatro reuniones históricas que ha habido en todos los países para establecer un orden internacional, y se crea el orden internacional a partir de 1945, especialmente con la creación de las Naciones Unidas, que es el orden internacional que tenemos hoy en día. Que tienen muchos aspectos todavía lo que se acordó de la paz de Huesfalia, de soberanía, de intervención en el Estado moderno, eso sigue existiendo, con algunas diferencias pero sigue existiendo. Pero la realidad es que hoy en día tenemos, con la creación de las Naciones Unidas en 1945, se crea el nuevo orden internacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal que hay entre 1945, la creación de las Naciones Unidas, y esa reunión internacional con las tres anteriores? La diferencia principal es que si las tres reuniones anteriores habían tenido como objetivo evitar la guerra y buscar mecanismos de solución pacífica, el objetivo central siguen siendo los Estados, ¿no? Esos Estados creados en la fase Huesfalia, soberanos y con intervenciones, buscar mecanismos para que los Estados, en esa realidad mundial, mantengan la paz y eviten el conflicto. Con la creación de Naciones Unidas, además de eso, además de eso, se crea algo, porque es la historia de la humanidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, un día de diciembre. Eso es un cambio paradigmático muy importante con respecto a lo anterior. Por primera vez, en la historia de la humanidad, el individuo pasa a tener derechos. Para los Estados, en el orden internacional, no existía el individuo como sujeto de derechos, pero en 1948, como la aprobación de la Declaración Universal, el individuo pasa a tener derechos en la comunidad internacional y eso modifica completamente el paradigma anterior. ¿Por qué? Porque, de cierta manera, ese muro de soberanía creado en 1648 se le hace un agujero, se le hace una pequeña puerta para que puedan entrar las autorizaciones de los derechos humanos. La idea de que no puedan entrar, hacemos soberanos, no hay intervención afuera, la Declaración Universal es una puerta en ese muro de la soberanía. Y ahí se modifica completamente el paradigma que se había tenido durante siglos. No quiere decir que se cumpla, muchas veces lamentablemente no se cumple, pero la idea del surgimiento del sistema de Naciones Unidas fue principalmente eso. Entonces, es posible decir que, de cierta manera, la creación del sistema de Naciones Unidas, en comparación con todos los paradigmas anteriores que tuvimos durante cuatro siglos, tiene un aspecto que no se había tenido con anterioridad, que son los principios éticos y morales a favor del individuo. Y que los principios éticos y morales, de alguna manera, rijan mucho más de con anterioridad lo que es el orden internacional, el orden jurídico internacional, el orden público internacional. Entonces, veamos un poquito más qué significaba eso de derechos humanos. Ahí ya tenemos cómo el paradigma de 1945, porque las Naciones Unidas crea esta nueva visión de los derechos humanos. No quiero entrar en la historia de los derechos humanos, pero que aceptemos que en 1948 la aprobación de la declaración universal es el momento más importante que ha tenido el movimiento de los derechos humanos en la historia. Pero, ¿qué significa? Primero, la aprobación de la declaración universal, que la crea un organismo, que era la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hoy día se llama Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que crea la declaración universal de derechos humanos y que de la cual formaban parte de 51 países, que eran dos países en aquel entonces que formaban las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante esto también? Porque esos 51 países que formaban las Naciones Unidas, el principal bloque regional de todo el mundo era América Latina. América Latina tenía, creo, de aproximadamente 14 países, no acuerdo cuántos eran, que estaban representados en Naciones Unidas en ese momento, y era el principal bloque mundial. Por lo tanto, el poder que tenía América Latina para aprobar la declaración universal de derechos humanos fue muy importante. Y la contribución de América Latina a la declaración universal, tanto en México, Panamá, República Dominicana, Chile, fue crucial en el desarrollo de esa declaración. Ahí tuvo un aporte muy importante en nuestra región. Para ver, luego de la declaración de la declaración universal, como todos sabemos, por lo menos que tengamos derechos, pero que es bastante lógica, universal, uno puede ver una norma, pero si no hay órganos que exigen el cumplimiento de esa norma, no sirven para nada. Por lo tanto, además de la declaración universal, que era, en principio, verdaderamente liberativa, a partir de la década del 60 se empiezan a crear convenciones de distintas naturalezas en las Naciones Unidas. Hoy en día no sé cuántas habrá ya convenciones de derechos humanos, pero cada convención tenía a su vez órganos de supervisión, órganos creados especialmente para supervisar el cumplimiento de esas normas. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene que supervisar el cumplimiento con el protocolo de Derechos Civiles y Políticos. Hay una sobre derechos económicos, sociales y culturales, sobre la mujer, la CEDAW, sobre los derechos del niño, los de discriminación, no lo voy a recordar, no lo voy a recordar, pero hay varias comisiones que tienen que ser, posiblemente lo que estudiaron esto, lo que no saben como los órganos de tratar, que son aquellos órganos encargados de exigir el cumplimiento de estas normas. Y estas comisiones, estos consejos, están compuestos por personas elegidas por los estados. Algunas tienen tres, otras tienen siete, varían, pero los estados eligen a las personas para que exigir el cumplimiento de esas convenciones, convenciones escritas por los estados y aprobaras por los estados y ratificadas por los estados. Entonces, es muy importante tener siempre presente esto, porque a veces cuando uno habla de derechos humanos, piensan que siempre son los estados, bueno, son siempre los estados adoptables cuando hablamos de derechos humanos, pero siempre se ve que el Estado de una sociedad civil y otros dos estados. Los sistemas de derechos humanos los crearon los estados, lo aprobaron los estados, lo desarrollaron los estados, en los recursos para que funcionen, lo dan los estados. O sea, los estados es el motor principal de este funcionamiento del arquitecto universal de derechos humanos. Paralelamente a la creación del sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas, las distintas comisiones y convenciones, los distintos tratados aprobados, los mecanismos regionales por su parte también empezaron a tener mecanismos similares. El primero de todos los mecanismos, normalmente esto es un orgullo para nosotros, el primero, y no se ve antes que las Naciones Unidas, fue el sistema latinoamericano, o americano, yendo a Estados Unidos y el Caribe, que fue la aprobación de la Convención de la Declaración Americana de los Estados Unidos. La Declaración Americana de los Estados Unidos es aprobada ocho meses antes que la Declaración Universal. De cierta manera, la Nación de los Estados Unidos, la Declaración Universal se aprobó con posterioridad, gracias al apoyo de esos países de América Latina, que ya se habían dado su propia declaración, y muchos de los artículos que estaban en la Declaración Universal son de la Declaración Americana. Fueron los primeros equipos para la Declaración Universal, los países de América Latina, entre comillas, se robaron los artículos, se produjeron la Declaración Americana, y salió la Declaración Americana antes que la Declaración Universal. Pero como los representantes de Naciones Unidas eran prácticamente los mismos que estaban en el organismo regional o en las cancillerías en las mismas personas, fue muy fácil para las Américas aprobarse la propia declaración. Pero además de la Declaración Americana, con posterioridad en 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1969 se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, en 1979 se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un sinnúmero de convenciones hoy en día, que son 12 o 13 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre distintos temas. Contra la tortura, ejecución de intracudiciales, el derecho del niño, mujer, no de discriminación, hay varios, son 12 o 13 en total, no lo sé, que protege a todos los habitantes de las Américas, y cada uno de estos tiene un órgano especial para exigir el cumplimiento, o bien la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Por lo menos pasó en África, tardó más tiempo en África, pero África tiene su Comisión Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, su Corte Africana de Derechos Humanos, y también distintas convenciones y tratados de derechos humanos, un poco con posterioridad a la América Latina, pero también es lo mismo. También es lo mismo en Europa, antes del Sistema Interamericano, en 1953 se aprueba la creación de la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el diario del Sistema, y con posterioridad se aprueba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que continúa existiendo. Y también un sinnúmero de convenciones y tratados que obligan, exigen el cumplimiento por parte de los Estados. Lo mismo hizo, en cierta manera, parte del Sistema Asiático, el sudeste de Asia, el sudeste de los países del sudeste de Asia, tiene un sistema que se llama ASEAN, que es un sistema de derechos humanos. Y los países árabes están buscando tener, con muchas dificultades están buscando tener también su propio sistema de derechos humanos. Hoy por hoy, el 75% de los países del mundo están bajo algún sistema de supervisión de derechos humanos, además del universal, bajo el universal estamos todos, pero además del universal, 75% de todos los países del mundo tienen un sistema regional de protección. Los que están afuera únicamente sin un sistema regional es los países que no son del sudeste de Asia, asiáticos que no son del sudeste de Asia. El resto, todos los países tienen algún tipo de mecanismo regional de protección. Esta arquitectura de derechos humanos, que surge en 1928, realmente ha tenido un éxito enorme, enorme a nivel mundial. Siempre son muchas las críticas que podemos hacerles, fácilmente no explicándoles, puedo hacer enormes críticas, pero lo que se ha nombrado en muchos de los países, por ejemplo de América Latina, gracias al sistema interamericano de protección de derechos humanos, es enorme. Es enorme, solo para dar algunos ejemplos. En Guatemala, algunos ejemplos, sí, pero en Guatemala, hasta hace unos, tal vez 15 años atrás, el Código Civil de Guatemala prohibía trabajar en la mujer si no tenía autorización del marido. Eso se llevó al sistema interamericano de derechos humanos y la Comisión Interamericana obligó a Guatemala a purificar esa ley. El Código de la Constitución chilena tenía la censura previa garantizada en la Constitución. A raíz de un caso que se llama la última atentación de Cristo, debido a la película de la última atentación de Cristo, a raíz de ese caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana le pidió a Chile que modifique la Constitución y Chile modificó la Constitución para sacar la censura previa de la Constitución. En México se prohibía a los candidatos independientes a ser candidatos a presidente, por si no ahora pueda traer un partido político. Ese caso también llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una parte de lo que pedía la Corte Interamericana, México también la reformó y reformó la Constitución. La ley más importante de Brasil para la protección de los derechos de las mujeres es la ley María de la Peña, que protege a las mujeres de violencia de género. La ley María de la Peña es un caso ante la Comisión Interamericana que la Comisión le pidió a Brasil que haga cambios en sus leyes y Brasil, la ley más importante que tenemos en América Latina, por lo que abarca Brasil, es la ley María de la Peña, que eso es un producto de casos precisamente de los derechos humanos. El Código Militar Argentino se derogó debido a una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ley de cuotas de las mujeres en Argentina se modificó, lo que tiene memoria, la primera ley de cuotas en Argentina obligaba a vivir a una mujer cada tres cargos en la lista para las elecciones. Inmediatamente lo que pasó era que las mujeres estaban en el último tercio de la lista. Entonces uno podía ampliar la lista y nunca la traería ninguna mujer, digamos, porque estaban en la tercera parte y eran siempre las mujeres al final. Por lo tanto, la Comisión Interamericana pidió que la codifique con la solución amistosa de la Comisión Interamericana. Por último, todo lo que es el proceso de reinicio de los juicios contra los militares responsables por violaciones a los derechos humanos se hizo a través de un caso decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Perú, el caso de los dos altos, que la Corte Suprema Argentina, sin tener por qué aceptar ese caso porque no era contra Argentina, era contra Perú, lo aceptó igual en el año 2005 y sacó la sentencia que agudió los casos por violaciones a los derechos humanos en Argentina. Ese es el impacto enorme que tuvo el sistema interamericano nada más sobre Argentina. Multipliquen esto en otros países y se dan cuenta el impacto enorme que tuvo el sistema interamericano en la región. Y eso, obviamente, en Europa también es muy significativo el impacto que ha tenido y también, de menor manera, pero existe en África y el sistema asiático que está empezando. Dos cosas para tener en cuenta y para entender también muy bien el tema de derechos humanos es que hay una diferencia muy grande entre el sistema de Naciones Unidas, lo que es la Comisión de Derechos Humanos, el sistema asiático y los demás sistemas. El sistema de Naciones Unidas, los representantes en el Consejo de Derechos Humanos son los Estados, los Estados que están sentados en la mesa. El sistema de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la Comisión Africana, son personas en el sistema europeo, son personas individuales que no representan a los Estados. Son elegidos por los Estados, pero están en ese cargo por ser expertos en la materia. Entonces es una diferencia muy grande entre el sistema de Naciones Unidas y los sistemas regionales. Bien, ahora todo esto construyó un orden internacional, como dije antes, basado en principios éticos y morales que los países del mundo, debido a que crearon este sistema, lo apoyaron, lo respaldaron y tuvieron políticas en todo el mundo con esta visión. Creo que todo esto es uno de los grandes logros que ha habido en los últimos 70 años en la creación de este nuevo orden internacional. Ahora bien, hoy en día, y aquí cambio un poquito, hoy en día parece que el mundo ha cambiado bastante. Los que trabajan en relaciones internacionales saben que desde hace mucho le están pidiendo una modificación del sistema de Naciones Unidas. Esto ya debe llegar por décadas, fácilmente. Y eso no ha tenido efecto. El sistema de Naciones Unidas no se ha modificado absolutamente nada. Y hoy en día estamos viviendo un mundo en donde pareciera, pareciera que esos valores éticos y morales que yo quise mencionar antes, que surgen de la creación del nuevo orden internacional con el sistema de Naciones Unidas, hoy no están muy vigentes. Eso no se pone a ver un poco las cosas que están pasando en el mundo. Hay un crecimiento muy fuerte del aislacionismo. El multilateralismo ha perdido muchísimo espacio. Cuando alguien habla inclusive entre los mismos diplomáticos hablan de multilateralismo como algo despectivo, como algo que no sirve. La ausencia de líderes internacionales con una visión que acompaña una visión de derechos humanos y una visión nuevamente de principios, no hay, hoy pónganse a pensar, no hay líderes internacionales como hubo durante muchas décadas en el pasado, que estén levantando estas banderas. Todos los que trabajan en derechos humanos sabemos muy bien que antes uno podía recurrir a un montón de países para buscar ayuda, para avanzar a causa de derechos humanos. Hoy no hay nadie, hoy honestamente no hay nadie. Los países nórdicos que siempre eran una garantía inmediata de apoyo y no están. La principal baluarte de la última década en esta materia es Ángela Merkel, que acaba de anunciar que se retira. Y no solo hay una ausencia muy fuerte de líderes con valores y avanzando valores, sino que hay un resurgimiento de líderes, que son los principales líderes del mundo, con una visión completamente contraria. Los valores no son tan importantes. El aislacionismo es mucho más importante que el multilateralismo. Y esto se da en un contexto, ya lo he dicho, no lo digo yo, sino que está en todos los diarios, el resurgimiento del fachismo en otros lugares. Y si uno se pone a pensar también en que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Humanos, surge como lucha contra ese nacido. Surge, la base principal de la Declaración Universal de los Humanos es la no discriminación. Hoy vemos una discriminación muy fuerte contra los migrantes. El inmigrante es el enemigo de todos. Vemos una crítica muy fuerte a la libertad de expresión. No lo digo de hoy, esto lo hemos ampliado con diez años fácilmente en todo el mundo. El enemigo es la prensa, el enemigo es el migrante. Un aumento muy fuerte del antisemitismo. No lo digo por los hechos que hace los días en Estados Unidos. Esto se viene viendo en varios países hace bastante tiempo. O sea, como que de pronto uno está viendo hoy en día, y es bueno leer un poquito de historia y ver cómo lo veía la gente en su momento en 1937, 1938, antes del nazismo. Y la gente no veía lo que estaba pasando. La declaración de un montón de personas de la comunidad judía en Alemania en 1937 que no lo consideraban que se podía ser al extremo que se llegó después, obviamente. Entonces creo que es importante este aspecto de tener en cuenta de cómo hay una... Hoy en día tenemos una ausencia enorme de valores, una ausencia muy fuerte de líderes, y un crecimiento del nacionismo. Y si hay algo que marcó estas siete décadas, es lo contrario. Y realmente, más allá de que uno ve las guerras y las crisis que tenemos en la historia de la humanidad, estos setenta años, en cuanto a estabilidad política, crecimiento, derechos, tratamiento de derechos a las personas, protección a las personas, ha sido única en la historia. Y eso se está perdiendo. En lo medio de una señal de alarma muy, muy, muy fuerte que tenemos que tener presente. A este panorama, no muy alentador, le agrego otro, que es el del calentamiento global. No todavía salió la noticia, era un mes atrás, de un informe de Naciones Unidas, que planteaba que quedamos solamente diez años para resolver el problema, o realmente vamos a vivir una catástrofe muy seria. Eso fue noticia durante dos días. La verdad es que, para mí, este año ha sido la única noticia durante un año, en todos los diarios. Y eso es, más allá del problema del crecimiento del calentamiento global, el impacto que va a tener en el calentamiento global, son más guerras, más migrantes, ya hay migrantes producto del calentamiento global. Hay una isla, un país, una isla de estado, que está por desaparecer y se tiene que mudar. Hay, los planes de muchos ejércitos del mundo tienen en cuenta que el calentamiento global es un factor de guerra próximo. Así que, definitivamente, no ayuda, digamos, a la crisis, no les llegaran comunicados o no sobre los aspectos, pero, indudablemente, la crisis que tenían con la ausencia de valores se le suma a una crisis realmente del calentamiento global, que es claramente internacional. Yo recuerdo hace unos años una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a todos los estimos de Canadá. En la Comisión Interamericana las audiencias se piden en contra de un estado. Entonces, cuando los esquimos me pidieron una audiencia, yo asumía que era contra Canadá, para que Canadá se siente y explique qué estaba haciendo con respecto al calentamiento global. Y los esquimos me respondieron muy sabiamente, no, no, no queremos que se siente Canadá, queremos que se siente en todos los países, porque no me sirve que esté Canadá nada más. Porque el problema realmente del calentamiento global no lo puede resolver los países, lo tenemos que resolver todos los países. Y eso no está pasando, está pasando todo lo contrario. Y ahora, obviamente, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, Bolsonaro en campaña dijo que lo iba a hacer también, el programa que no lo haga. China acaba de anunciar también nuevas medidas en contra que van a afectar aún más el calentamiento global y el informe de Naciones Unidas daba 10 años creo que a todos los panoramas anteriores creo que hay que agregarle la gravedad que estamos teniendo con el tema del calentamiento global y para terminar porque creo que estoy diciendo demasiado Ignacio tratar de terminar con algo un poquito más si se puede a ver cuando en 1949 se otorga en el premio Nobel de Literatura al escritor William Thorpe y esto era la ceniza de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de 1949 recién se creaba las Naciones Unidas la idea de un mundo mejor todavía no estaba estaba muy metida en la casa de las personas por lo contrario la idea era la destrucción masiva que había habido en Europa lo peor en la historia y las imágenes de millones de cadáveres por todo el mundo y Thorpe cuando acepta el premio el precio del premio Nobel dice una frase muy simple dice venimos a aceptar el fin del hombre y esto es importante porque veía la percepción de lo que era la realidad del mundo en ese momento y lo que es importante sobre todo teniendo el momento que estoy hablando delante de Cary y jóvenes creo que es necesario un cambio muy profundo muy profundo y que lo tienen que llamar delante de los jóvenes que no son responsables porque están en el campo un cambio profundo del orden mundial internacional hay que recuperar una visión ética del orden público internacional hay que recuperar el multilateralismo cuando se critica el multilateralismo porque simplemente se juntan en cócteles hablar eso es fundamental eso es muy importante ese diálogo que es para los medios y para mucha gente es un consecuente es fundamental más allá que además de hablar hacen otras cosas no quiero decir el diálogo el diálogo tiene un valor enorme enorme justamente el aislacionismo está en contra del diálogo el diálogo tiene una una función enorme en que se conozca la gente en evitar guerras en evitar conflictos y eso hay que fortalecerlo aún mucho más y sobre todo hay que hacer una revolución producción pacífica la revolución pacífica en materia de intensa la juventud principalmente de lucha contra el calentamiento global y no hay tiempo honestamente no hay tiempo lo que se va a venir no es bueno inclusive si se empieza a actuar mañana lo que se va a venir no es bueno y va a haber guerra por el calentamiento global países que no tienen tierra van a tener que salir a buscar otro lado las migraciones que estamos viendo si bien no está relacionada obviamente todo el mundo tiene su gran marcha honduras no está relacionada con el calentamiento global pero esa marcha va a haber cada vez más el eje del corredor sur-norte de México de Estados Unidos es el más los demás migrantes hay en el mundo salvo cuando fue la crisis de hace un par de años de los demás migrantes pero era de por sí el más lo que más gente había en el mundo pero esto va a continuar y tenemos que empezar a pensar en políticas desde el punto de vista internacional para que esto se logre mitigar porque ya no estamos hablando de solucionarlo se lo van a echar tanto mitigar y por último lograr que haya líderes y termino con dicen que fue una presentación que hizo la verdad García Márquez con el blog porque nunca la encontré y hoy en público lo pueden gustar todo pero con la imaginación se puede lograr cualquier cosa se logró poner un poete se envía un poete a la luna se logran soluciones muy interesantes y más hoy en día que un día para el otro hay un desenvolvimiento nuevo y que cambia la realidad del mundo por lo tanto hay que ser optimista que es posible hacerlo y eso va a depender de la imaginación de alguien que ha presentado acá que logre pensar en algo para solucionar y eso lo tenemos que hacer muchas gracias y como cualquier pregunta que tiene muchas gracias